Hola amigos de Prime in Mexico, soy Dieter Romero y el día de hoy les traemos un video hablando de este deck, el ABC Tyrion y antes de empezar el video me gustaría comentarles una analogía que a lo mejor algunos han escuchado, a lo mejor otros no y es la del caballo negro del torneo, les explico el caballo negro en el torneo, por general en un torneo de ronda suiza pues ya saben que están jugando las rondas para acumular puntos y al final de la ronda suiza los jugadores que tengan más puntos son los que quedan dentro del top digamos, puede ser por ejemplo el top 8 el caballo negro es la persona que queda específicamente en el lugar 8 y que sorpresivamente gana el torneo derrota al primer lugar y pues gana todo el top y queda como campeón del torneo ¿por qué menciono esto? porque a mi parecer este deck que tenemos en pantalla es el caballo negro del formato la mayoría de las personas están apuntando por el Despia, por el Zorzol, por el Flanderys y este deck no está, no sé, a lo mejor no está tan en la mira o al menos lo que yo he visto es que está un poco rezagado en comparación de los demás decks y este deck en particular es muy complicado de detener no hay muchas cartas que de alguna manera que puedas usar como por ejemplo una Impermanence te va a servir contra los otros 3 decks que mencioné Despia, Flanderys y el Zorzol pero a este deck no le sirve tal cual esa Huntrap, no lo detiene tal cual entonces este deck es importante que lo conozcan porque ahorita que viene la temporada de Continentales puede llegar a existir ese factor sorpresa sobre este deck que la gente diga, ah, pues como ver mucho Despia, armo el deck anti-Despia y cuando me toque un ABC Tyrion, pues voy a perder, ¿no? en este video vamos a explicar cómo con tan poco, entre comillas, puede lograr mucho este deck porque son 3 motores que se combinan, el Tyrion, el ABC y el Brave Token pero esto provoca que tengas un control muy grande y un nivel de recuperación pues todavía más, ¿no? hay muchas versiones de este deck que utilizan a lo mejor Syncros, a lo mejor el Combo Cristón, ¿no? para tirarte la mano y demás esta en particular es la que consideramos que es la más consistente y vamos a explicar cómo detenerlo, ¿no? ya al grano después de tanto chorro, ¿no? primero que nada, el campo que te deja este deck es muy sencillo este deck se enfoca en mil maneras de cómo llegar a esto, ¿no? al ABC Dragon Buster que los que no lo conozcan, el ABC Dragon Buster lo que hace es que se puede invocar por fusión cuando tengas en el campo o cementerio a los 3 materiales que son el A, el B y el C lo que hace este dragón es que puedes tirar una carta de tu mano y puedes remover una carta del oponente, ¿no? básicamente y como segundo efecto es que lo puedes sacrificar y puedes invocar desde la remoción a los 3 materiales que utilizaste para invocarlo vuelves a invocar al A, al B y al C y cuando estos materiales se vuelven a ir al cementerio el A, B y C tienen efectos secundarios, ¿no? por ejemplo el B te va a buscar otra carta otro ABC entonces eso provoca que tenga mucha recuperación el ABC, ¿no? no nada más es una carta que te interrumpe sino que cuando deje el campo te va a dejar en este pues otra vez 3 criaturas que van a estar dando mucha recuperación a lo largo del juego, ¿no? y pongo la mascarena aquí porque es principalmente la carta con la que van a interactuar la mascarena es sinónimo de dejarte una apolusa lo que va a pasar en este campo es que te va a invocar al ABC para interrumpir una jugada va a tirar una carta de su mano para removerte algo va a sacrificar al ABC invoca los 3 materiales y con la mascarena va a invocar a la apolusa pues con múltiples negaciones, ¿no? para interrumpirte pues ese turno y en el siguiente el poder ir a matar con un Access Code Talker, ¿no? y al mismo tiempo este deck es extremadamente fuerte yendo segundo porque tiene muchas jugadas y muchas jugadas que son redundantes y que son muy consistentes para matarte de la misma manera, ¿no? si el deck abre con todo te puede llegar a dejar pues estas dos cartas adicionales, ¿no? que es el Tyrion que lo que hace él es que puede negar todo básicamente, ¿no? y el Grifo de los Adventurer Token que prácticamente hacen lo mismo ambos niegan sacrificándose, ¿no? quitándose del campo niegan lo que sea entonces esto es muy complicado de pasar primero que nada porque hay muy pocas hand traps que le entran a este deck y que previenen que lleguen a estos campos y segunda porque es muy consistente llegar a cualquiera de los dos que tenemos aquí abajo tanto al Grifo como al Tyrion para evitar cartas como Nibiru o demás, ¿no? entonces, ¿cómo puedes detener este campo? ¿cómo puedes jugar alrededor de este campo? yo solamente he encontrado dos maneras que son buenas para quitarte tanto al ABC como a la mascarena en el caso de que no te haya abierto con los otros dos y son cartas como Lava Golem principalmente que se quitan al ABC evita que obviamente el ABC te remueva una carta y que también se recupere del cementerio los otros materiales y también evita que la mascarena pues se use como Link y te invoca a Polusa, ¿no? en algunos casos depende de cómo se esté desarrollando el juego puede llegar a dejar la Polusa el oponente en su propio turno pero la mayoría de las veces va a utilizarlo con mascarena, ¿no? entonces cartas como Lava Golem te sirven para quitar todo el campo y cartas como Darul No More que evitan que tenga pues efecto cada uno de los monstruos del oponente, ¿no? no son a mi parecer ultra efectivas las dos porque tienes que borrar el campo, ¿no? y el Lava Golem pues honestamente no se está jugando mucho en el meta pero es lo que puedes utilizar para quitarte ya ese campo que es complicado de pasar aunque se vea que es muy poco, ¿no? a mi parecer lo que es mejor contra este deck es que tú lo vayas interrumpiendo para evitar que llegue ese campo y si va a llegar a él pues que llegue pues lo más desbalanceado posible, ¿no? lo que les puede llegar a servir para detener este deck totalmente son hand traps que le detengan el turno y la mejor que honestamente hay es Drone and Lockbeard hay otra carta que también te puede servir mucho que es la Shared Ride a pesar de que no se está utilizando mucho en el formato porque digo, le empezó a irse, ¿no? la mayoría de los decks que utilizan esto pues son variantes del Sky Striker pero puede llegar a servirte contra este deck y también contra el Flow of the Rift, ¿no? lo que vas a hacer con cualquiera de estas dos cartas es activarla inmediatamente que el oponente resuelva cualquiera de las siguientes cartas que le permiten buscar desde su deck primero que nada está el Union Angar lo que hace el Union Angar es que cuando lo activas te busca cualquiera de los tres monstruos el A, el B o el C, ¿no? cualquiera de las tres cartas que te busque aviéntale ahí Drone and Lockbeard y vas a evitar que siga buscando con las demás cartas que vamos a mencionar, ¿no? primero que nada el B que es la es a mi parecer la pieza clave del ABC porque este monstruo de verdad lo puedes resolver dos o tres veces y estás agregue y agregue y agregue monstruos y eso va a permitir que tú llegues rápidamente a tener los tres materiales del ABC entonces el Drone and Lockbeard evita el Union Angar más bien bueno, sí puede prevenir inclusive otro Union Angar que tenga en la mano, ¿no? a pesar de que es una vez por turno si te activa otro tipo de buscadores por ejemplo este que es el campo de los Therion que te añade el Therion puedes aventar Drone and Lockbeard y evitas que guste el Union Angar y aparte el B, ¿no? si por ejemplo remueve del cementerio la Water de los Adventurer Tokens puedes evitar que a partir de que buscó con ella pues busque a lo mejor con el Angar con el campo de los Therion con el B o también te puede servir para evitar tanto las ollas que son muy importantes porque necesitan llegar al Angar o para la pieza que les haga falta del combo o con el Terraforming, ¿no? activo Terraforming activas Drone and Lockbeard y en ese momento va a dejar de buscar con todas las demás si utilizas Shattered Ride no vas a detener a lo mejor las búsquedas pero sí vas a estar generando y generando mano para que tú puedas en algún momento interactuar con el campo que te deja entonces es muy muy efectivo estas dos cartas porque el oponente prácticamente tiene que detener todo su turno en el caso de la Shattered Ride o se detiene o te va a dar muchas cartas como con Maxi y la ventaja del Shattered Ride es que también aplica cuando el oponente recupere cartas del cementerio que también el ABC con el A también puede regresar cartas desde ese punto entonces estas dos son a mi parecer lo más efectivo el Drone and Lockbeard es lo más común que pueden llegar a ver en el Side Deck y yo les recomiendo si considerenlo porque es lo que lo detiene totalmente el combo de este deck otras cartas que pueden llegar a servir primero que nada es la Ogra la Ogra en un momento del formato se utilizó muchísimo para detener el motor Adventurer entonces aquí pues nuevamente es muy recomendable que lo utilicen para cuando active la carta para invocar el token avientas Ogra y ya no te va a dejar al grifo también te puede servir contra el Union Angar ojo el Union Angar cuando lo activas te busca a cualquiera de los ABC pero tiene otro efecto el Angar cuando tú invocas un monstruo Unión te puede puedes buscar desde tu deck un monstruo Unión y equiparlo directamente al monstruo que estás invocando entonces cuando disparas el efecto del Angar para tratar de equipar a un monstruo desde el deck ahí puedes aventar Ogra y no va a equipar nada y es una parte esencial que tiene este deck el buscar la pieza que les falta desde el deck con el Union Angar y también te puede servir muchísimo contra la Polusa y contra la Mascarena hay que recordar algo tanto bueno la Polusa primero que nada tiene el efecto de negar lo que sea bueno un efecto de monstruo con la condición de que tiene que perder ataque si tú avientas Ogra a la Polusa como ya no va a estar en el campo no va a poder perder el ataque y por ende no va a negar tu carta va a resolver sin efecto la Polusa entonces ahí también te puede servir la Ogra y lo mismo con la Mascarena cuando él active el efecto de Mascarena para tratar de hacer una invocación por Link si tú encadenas Ogra y matas a la Mascarena va a pasar lo mismo va a resolver sin efecto la Mascarena porque no está ella en la resolución para tratar de hacer la invocación Link y digo si al final de cuentas ya te dejó tanto Alterion como al Grifo pues puede servir para forzar cualquiera de esas negaciones o si no lo pone tendría que perder a su Apolusa o a su Mascarena entonces la Ogra también es muy muy buena contra este deck no sé si a lo mejor sea conveniente de Main Deck la Ogra porque pues el Despia no le pega tanto pero pues puede ser una buena opción traer la Ogra de Zaydeck para este match en particular otra carta que también se empezó a ir un poco del meta principalmente porque se fueron los PK los Phantom Knight es el Artefacto Lancea también te puede servir mucho contra este deck primero que nada por el tema del Adventurer Token si está en el cementerio la Water no la va a poder mover con el efecto de Lancea y no va a poder agregar el combo del Adventurer Token para dejarte grifo también te puede servir mucho contra esta carta de aquí es el Union Driver esta cosa lo que hace es que cuando bueno primero que nada se va a equipar desde el deck con el Union Angar esto es lo que vas a buscar por ejemplo invocas al B activas el efecto del Union Angar invocas esta cosa el Driver y lo que va a hacer el Driver es que lo puedes remover por costo para buscar desde tu deck un monstruo que se pueda equipar al monstruo que tenía él como digamos equipado es complicado a lo mejor lo que mencioné pero es muy 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 efectivo que le tires la Lancea pero ojo inmediatamente que tú veas de conclusión que está equipando a este coche de aquí al Driver cuando le está equipando a un monstruo Unión ahí tú avienta la Lancea así vas a evitar que remueva por costo y puede invocar a la pieza que le falta de los ABC para continuar entonces también te sirve mucho porque hay combos que utilizan otro otro Unión que es un Toner y puede extenderse para el combo de Cristón si tú avientas la Lancea de manera preventiva y no se remueve este monstruo pues vas a provocar que juegue medio chueco el deck el combo al final de cuentas entonces es una buena opción la Lancea y pues también te puede servir para evitar que remueva los materiales para invocar al ABC entonces es muy muy buena la Lancea depende también de la situación pero no está de más tenerla en consideración para este match y la última carta que también es extremadamente buena no todos los decks lo pueden utilizar pero hablando de Floundaries y también yo diría que el Zorzol pueden utilizar esta carta sin ningún problema es el Dimensional Shifter es similar al Drone Lockview le vas a parar todo 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 el combo porque todos los materiales que va a estar digamos utilizando se van a ir removidos y va a provocar que no tenga la recuperación que es lo peligroso de este deck para futuros juegos si tú en algún momento llegas a detener al combo de este deck y no llega al ABC ni a la Mascarena ya sea porque la ventaja de Drone Lockview Dogra o Shifter va a tener que recurrir a jugar el motor del Brave Token del Terion y si no va a utilizar otro monstruo que es muy común que es este el Tapir es como su jugada ya cuando no tengo nada más para jugar pues te dejo Tapir y vas y si te deja el Tapir o al Abyss Dueler que también en algunos casos lo usa es donde van a brillar las cartas que también traemos la mayoría en el Main Deck que es la Forbidden Droplet y el Infinity Impermanence la Droplet honestamente yo no considero que sea muy buena para tratar de quitar al ABC y a la Mascarena porque es uno por uno es decir tú vas a gastarte a lo mejor la Forbidden Droplet para negar a la IP Mascarena pero vas a tirar una carta de la mano y todavía va a tener en el campo al ABC o a lo mejor al Terion y al Grifo y no va a ser tan efectiva como igual la Impermanence es uno por uno no va a ser tan efectiva en comparación de que nada más tenga el puro Tapir si tú al Tapir le avientas Impermanence o Droplet ahí sí ya lo puedes matar entonces ahí es donde te puede convenir el usar ambas pero vuelvo a lo mismo el campo ya establecido es muy difícil de pasar a pesar de que veas que nada más es un ABC y una Mascarena el Recovery en el siguiente turno te va de verdad a reventar sin ningún problema a menos de que traigas un deck que sea igual de agresivo que este deck hasta aquí dejo el video espero que la información les sea útil de verdad este deck es muy 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 complejo y espero que no los agrade desprevenidos en un torneo si tienen alguna duda algún comentario adicional sobre este deck si alguien tiene algún otro tipo de carta que pueda ser muy útil contra el ABC de verdad déjenlo en los comentarios es muy 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 importante esta información más porque vamos a la temporada de los torneos más importantes del año hasta aquí dejo el video recuerden soy Dite Romero de Proin México pues si les gusta el video denle me gusta compártanlo y nos vemos hasta la próxima amigos se cuidan se divierten chao yh 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 x